Hola, ¿cómo están? Esto es Tarcicio ahí y el día de hoy hay muy buenas noticias porque por fin está disponible para todo mundo PICA 1.0. Es muy importante que PICA es una herramienta de inteligencia artificial que ya tiene bastante tiempo, bueno, bastante tiempo para lo rápido que va el mundo de la inteligencia artificial. Hemos hablado en este canal varias veces de esta herramienta y era interesante primero que nada porque se obtenían muy buenas cosas gratis y lo que sí es que se tenía que utilizar como pasa con otras herramientas en Discord. Pero hace unas semanas sacaron un video que nos sorprendió a todos donde mostraban unas capacidades increíbles nuevas, mucho más posibilidades para hacer pues videos de inteligencia artificial, para modificar videos existentes. En fin, lo más que sí había que pues entrar a la página y entrar a la lista de espera, pero hoy me llegó una notificación en Discord donde anunciaban que ya está disponible para todo mundo. Entonces este video de qué va a tratar, les voy a enseñar cómo entrar y vamos a ver en términos generales todo lo que podemos hacer, pero creo que esto sí va a valer la pena hacer una guía de cómo utilizarlo, pero eso lo haré en unas semanas. Digo, ahorita estamos ya, ya unos días de año nuevo, pero no quise dejar de hacer este video. Así que bueno, si eres nuevo, suscríbete y pica la campanita porque vendrá esta, digamos, guía a este tutorial para ver cómo utilizarlo. Aquí vamos a ver varias cosas en general. Podrías obviamente empezar a usar desde ya. Tampoco es tan complicado, pero vamos a ver todo lo que tiene y lo que necesitamos hacer para poder utilizarlo. Pues para entrar simplemente tenemos que entrar a pica.art. De todas, todas estoy dejando link en la descripción y podemos entrar con cualquier cuenta de Google o con Discord. Escogemos una cuenta de Google que tengamos y con eso ya nos va a permitir entrar. Por ahora es importante que sigue siendo gratuito y que no hay ninguna limitación, pero bueno, esto puede cambiar. Espero que cuando estés viendo este video no sea el caso y si sí, bueno, igual hay algunas actualizaciones para ver cómo se puede entrar o si hay alguna lista de espera. Y es muy sencilla. La interfaz está muy bien porque es muy sencilla. Aquí podemos ver algunos videos ya generados y nosotros vean este Santa Claus estilo de caricatura como de los noventas japonesa. Nosotros podemos cambiar. Entonces si nosotros le picamos acá abajo nos sale el prompt que teníamos y nosotros podríamos cambiarlo. Por ejemplo, podemos poner aquí a Human Lion. Vamos a ver qué tal lo hace. Le ponemos crear y entonces ya nos va a mandar a nuestras creaciones. Va a tardar un poco. A veces es muy rápido, pero bueno, puede ser que en momentos esté, digamos, cargado. Entonces vamos a en lo que se hace a ver más opciones. Por ejemplo, nosotros podemos picar editar, ¿no? Entonces si nosotros podemos editar, podemos nosotros cambiar regiones. Entonces vamos a pensar que queremos a este a este video. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Le ponemos editar y le ponemos modificar una región. Entonces podemos ponerle aquí que igual y tenga unos lentes de sol. Entonces le ponemos with sunglasses y le ponemos crear. Y lo mismo nos va a llevar acá. Entonces si ustedes quieren ver lo que han hecho, recuerden aquí tenemos la de explorar y esta es mi librería donde van a poder ver todo lo que hemos hecho. Mientras siguen creando, les voy a enseñar algunos ejemplos. Muchos de estos son generados con imágenes. Otros son generados con videos. Por ejemplo, estos son generados con videos. Tú puedes generar, subir un video. Nomás que hay que exportarlo de un cierto tamaño. No pueden ser muy grandes y te lo va a rehacer. Es importante que no, no es tan poderoso en ese sentido como si lo puede ser. Por ejemplo, pues vamos a pensar en Kyber. Kyber la verdad lo hace muy bien. Entonces vean aquí ya lo que modificó. Este fue el primero. Pues la verdad, no siguió mucho el prompt que ya estaba. Aquí tenemos este león. El movimiento no está del todo bien, pero es un buen ejemplo para empezar. Aquí, por ejemplo, podemos ver opciones similares. Por ejemplo, esta de video y luego esta que le puse que fuera como el apocalipsis y le genera. La verdad es que la toma original, que era una toma que hice con drone, sí se parece, pero cambia bastante a lo que tenemos. Pero, por ejemplo, esta es una generada con texto. Entonces tú puedes perfectamente de la nada. No necesitas hacer absolutamente nada, subir un video. Tú puedes poner lo que quieras. Entonces vamos a pensar a Epic Landscape in the Sunset. Le ponemos crear y ojo, si nosotros lo creamos, lo va a hacer normal. Pero algo muy interesante es que nosotros podemos ponerle movimientos de cámara. Entonces podemos, por ejemplo, hacer que tenga un zoom y que aparte tenga un tilt para arriba. Y vamos a ponerle que el movimiento pues sea de dos. También podemos aquí en parámetros, que tanto queremos que sea consistente con el texto. Y podemos poner prompt negativos de cosas que no queremos. Y también un shift. Esto, bueno, lo podemos utilizar de otro, digamos, que hemos generado para que lo haga totalmente con ese estilo. Pero por ahora simplemente vamos a poner esto. Y en Video Options podemos poner las diferentes. Eso me encanta. ¿No? 16.9, vertical. ¿Cuántos cuadros por segundo? Ya se puede dar 24. Entonces todo eso te permite hacer. Y aquí ya tenemos el resultado, ¿no? Con los sunglasses. Entonces te permite hacer eso. Otra cosa muy interesante que me gusta mucho es, por ejemplo, esto. Vamos a editar este. Le voy a poner... Este lo generé. Es importante por medio de una imagen. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace eso. Pero vamos a ponerle a este que lo queremos editar y lo queremos hacer, digamos, más grande. Entonces nosotros podemos aquí poner, por ejemplo, lo queremos hacer más grande porque lo queremos adaptar a 16.9. Entonces nosotros podemos aquí hacerlo más grande y le ponemos expandir canvas. Y bueno, aquí hay que ponerle a man in the rain. Le ponemos la descripción y listo. Ya nos los va a generar. Si ustedes quieren generar desde una imagen es muy sencillo. Simplemente, pues, yo utilizo muchas de Discord. Por ejemplo, aquí vamos a descargar esta que es un background medio loco. Y lo interesante es que igual que se podían picar, nosotros podemos poner una descripción. Pero también nosotros podemos dejar que esto se haga por sí solo. Entonces aquí, por ejemplo, igual nomás lo voy a poner un zoom out. Lo voy a poner menos y nomás le voy a decir que lo cree. Entonces de esa forma lo va a crear sin necesidad de que pongamos nada. Y aquí tenemos, ¿no? Este es el aerial shot. Y vean el movimiento de cámara. Va hacia adelante y va haciendo un pequeño tilt. Nosotros aquí podríamos igual, insisto, editar. Hay muchas ediciones. Se va hacia abajo y podemos modificar alguna parte del video. Algo que queramos agregar o lo que habíamos hecho de expandir canvas, ¿no? Y podemos cambiar algunas cosas. Pero en general, pues, bueno, vamos a poner lo que sea en uno por uno. Le damos a hacer y listo. Otros ejemplos de algunas cosas que he hecho, por ejemplo, fue este video donde me grabé y fui cambiando a diferentes cosas. Que si Elon Musk, que si Cristiano Ronaldo, Messi. Algunas los hace muy bien, otras se ve raro. Pero pues son opciones. Te puedes tú grabar. Creo que para video es donde mejor funciona para modificar algo. Y para hacer eso es bastante sencillo. Simplemente nosotros vamos a subir algún video. Por ejemplo, vamos a poner este que ya habíamos hecho de Lionel Messi. Y le vamos a poner aquí. Entonces tú, si le picas Modify Region, tú puedes seleccionar lo que tú quieras. Y aquí vamos a cambiarle y vamos a ponerle a Birth. Pixar Style. Entonces le vamos a poner eso. Y lo que va a hacer es únicamente modificar esa parte. Aquí, por ejemplo, ya podemos ver la que hicimos y pues lo hizo bastante bien. Que lo convertimos en vertical. Y lo interesante es que obviamente lo hace muy bien. Aquí está otro sin movimiento de cámara. Que me gusta más que el primero. La verdad es que este está el movimiento de cámara. No lo pusimos nosotros, pero sí lo hizo automáticamente. Porque pusimos que fuera una toma aérea. Pero aquí otra cosa que podrías hacer es tú hacerlo más largo. Entonces vamos a ponerle cuatro segundos más. Y algo importante es que al final tú lo puedes hacer más grande. Hacerlo ya en alta definición. Lo que sí es que ya que lo haces más grande, ese ya no lo puedes modificar. Pero aquí, por ejemplo, ya está la versión que hicimos de uno por uno. Y la verdad es que se ve bastante bien. Entonces, este, por ejemplo, fue el que hicimos con una imagen. Entonces, vean, le creó una animación interesante. Pero nosotros podríamos, por ejemplo, editarlo. Y, insisto, cambiar. O si queremos hacer algo diferente. Pues podemos, por ejemplo, subir ahora este. Y le vamos a poner que tenga un movimiento de rotación. Y vamos a ponerle que sea tres. Entonces, le ponemos y listo. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? De cosas que he hecho con imágenes, ¿no? Estos personajes. Con estos coches. Hay unas que funcionan muy bien. Otras no tanto. Hay que, digamos, aquí está. Esta, este lo generé desde cero. La imagen de, puse de Lionel Messi bailando. No está bailando. Y de ahí lo fui modificando para hacer algunas otras cosas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo. Pues aquí lo del pájaro ya lo hizo muy raro. La que habíamos hecho. Pero, pues bueno. Ahí está el ejemplo, ¿no? Les digo. Luego voy a hacer una guía paso a paso. Y, por último, vamos a ver los últimos dos que creamos. Para, ya, digamos, terminar el video. Pero recuerden. Muy fácil empezar a usar. Y se los recomiendo muchísimo. Y aquí tenemos la versión de ocho segundos, ¿no? Se ve bastante bien. Sí, siento que cuando extiendes el tiempo. Como que empieza a volverse borroso. Pasa mucho. Pero, por ejemplo. Aquí podemos nosotros ponerle offscale. Y eso sí. Esta versión grande ya no se va a poder modificar. Pero siempre podemos regresar a la anterior. Y aquí tenemos este. Que la verdad quedó muy bien. Y esto, por ejemplo, me parece muy interesante. De repente para ilustrar videos. Para poner algunos fondos. Pues crear estos fondos animados. En conjunto con Mid Journey. Con otras. Híjole. Es que sí tiene un potencial muy interesante. Entonces. Pues al final. La imagen grande es esta. Pues digo. Comparada con la original. La verdad es que se ve muy bien. Y pues cada vez es más utilizable. ¿Tenemos barca de agua? Sí. Pero es gratis. Pues como pueden ver. La verdad es que la recomiendo mucho. Experimenten. Insisto. Se puede ya empezar a utilizar. Sí. En términos reales. Creo que para algunas animaciones. Para explicar algunas cosas. Que no tengamos imágenes. Imágenes. Pues podemos utilizar. Obviamente con creatividad. Y creo que ya para la parte narrativa. Y creatividad. Bueno. Es que he visto cosas increíbles. Que han hecho personas. Ya con videos de inteligencia artificial. Por lo tanto. Sí. Y lo que es emocionante. Es dónde va a acabar esto. ¿No? Por un lado digo. Híjole. Que se unan con Runway. O con MidJourney. ¿No? Runway. Más adelante. Igual pones una compartida. Creo que le tengo que dar una oportunidad. Me ha costado más trabajo últimamente. ¿Y saben por qué? Porque cada experimento que haces. Te cuesta. ¿No? Te cuesta créditos. Entonces. Es la verdad. Muy complicado. Poder sacar. Contenido de calidad. Sin tener que invertir dinero. Y la verdad. Es que estar gastando tanto. Nomás para experimentar. Se vuelve imposible. O sea. Yo pago todo tipo de herramientas. De inteligencia artificial. Entonces. Ese tema con Runway. Me. Me. A veces como que me desespera. Que. Que pues. Te cuesta mucho trabajo. Obtener buenos resultados. O sea. Aquí. Te puede costar o no. Pero. No te cuesta dinero. Y eso. Es sin duda alguna. Pues una maravilla. Esto. Tarde o temprano. Se va a acabar. Seguramente. Van a acabar cobrando. Por ahora. Creo que están mejorando. Pues permitiendo que muchas personas. Realmente. Nosotros les estamos ayudando. Al generar. Pues a mejorar. ¿No? Su inteligencia artificial. Y todo el modelo. Para cada vez. Hacer más. Y mejores videos. Y pues nada. Les deseo un muy feliz año. Este fue el primer año. Este canal. Tuvo una parte. En los últimos meses. Un poco descuidado. Unos dos. Tres meses. El próximo año. Pues estaré. Mucho más activo. Si eres nuevo. Suscríbete. Pica a la campanita. No dejes de ver otros videos. La verdad. Hay videos muy interesantes. Y estoy seguro. Que el próximo año. Va a ser un año interesantísimo. Para esto. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo generar contenido? ¿Cómo crear? ¿Cómo ser creativo? Con la inteligencia artificial. De nuevo. Feliz año. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.